Saludos amigos, aquí pues andamos en el Pulgarcito de Américas, andamos en El Salvador en Ojos de Peque aquí he visto muchos videos yo, tanto como en TikTok, tanto como en Facebook de los lugares donde venden, de acá es el lugar del chorizo que le dicen o de los embotidos, yo jamás me voy a escuchar la palabra embotidos pero así le llaman también, aquí estamos al frente del local un amparito y pues y aquí andamos ahorita voy a ver, a probar los chorizos a ver que tal sabe y pues bueno también andamos conociendo también Cojutepec aquí estamos como en la parada de los buses yo pues como es la primera vez que ven acá pues no sé muy bien cómo están las cosas aquí pero bien algunos que conocen pues ya más o menos saben dónde estamos o por su para dónde va esta ruta así que vamos a pasar por otro lado para poder mostrar los chorizos esos también hasta en Google está si ustedes quieren venir de Guatemala o cualquier parte del país o cualquier lugar de otros países nomás ponen embotidos amparitos y ahí sale es muy conocido aquí está la parrilla usted es doña Amparito mi madre yo soy la tercera generación la tercera generación hace cuántos años que anunció usted eso? o fue que le anunció antes? tenia negocio 98 años tiene 98 años vamos para los 99, hoy el 24 Wow Dios mediante vamos a celebrar el aniversario del 2025. Aquí nos esperamos siempre a todos los que... ¿Sabes que nos van a votar el 100 años del 2025? El 2025, el mayo. Ay, el mayo, miren. Qué bonito. Vamos a ver, si Dios nos permite, vamos a celebrarlo. Ah, pues qué bueno, pues. Vamos a celebrarlo. Vamos a ver si lo tenemos entonces. Si yo la he conocido por medio de otros canales, a la noche la estaba viendo y dije yo, pues yo voy a ir. Yo soy de Guatemala, yo vengo desde Guatemala hasta acá. Si, vienen bastante, aquí vienen de todas partes a comer. Ya. Eso no se puede comer. Pa, ¿qué es lo que tienes todas aquí? La putifarra, esta putifarra ya está solo de comer. Putifarra, si ya fue eso. Puedes comer una, ya esta no le hace daño porque ya está cocida. ¿Y de qué es eso? Este es puro lomo de cerdo. Ah, de lomo de cerdo es, no. Pero la preparación es diferente a la del chorizo. Ah, ya sí. Y hay sarchichón también. ¿Por qué se le prende a los sarchichón? No, no, sarchichón, ya está cocido. ¿Es de cerdo también? Sí, de cerdo. Sí, porque yo de res no puedo comer. Y hay tercos también, chorizo de res. Ah, y de res. Ah, ya, ya, ya. Esto ya solo lo parles. Y a comer. ¿Y qué cuesta? ¿Por uno vende o por dos? Dos, cada uno. Este vale siete, este vale diez. Este vale siete por pequeño y este vale diez que son más grandes. Y hacemos más grandes todavía. ¿Por qué le bota? Le pongo uno. El de asiete. El de asiete, además. Voy a probarla, a ver. La putifarra. La putifarra va a diez cinco. Sí, yo he escuchado mucho de eso, de la putifarra, pero mire que ahorita la voy a probar, a ver qué tal sabe. Pruébelas, que esa no le hace daño, porque está bien cocida y bien preparada. Ah, ya. Bien preparada. Bueno, amigos, voy a probar la putifarra. A ver qué tal, qué tal sabe. No, 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 no. Sí, sí, me gustó bastante. Tiene un sabor bien agradable. Yo perdé todo el poco, pero sí me gustó. El picocito que tiene, no pica demasiado, pero pica un picocito rico. Ahí que yo me voy a... ¿Por cuánto vende? Esta vale cinco dólares la docena. Vale cinco dólares la docena. Entonces me voy a llevar una docena yo para mi casa. Porque mi esposa me encargó. Bueno, les digo, juntos estamos viendo el video. Y me dijo, ay me traes un poco Así que, también voy a Chorizo Este, aquí vamos a comer ahorita También vamos a comer aquí Este, con que lo prepara O con que lo acompaña usted Sí, lo podemos preparar con casamiento Casamiento, ensalada Queso fresco, aguacate ¿Y huevitos tiene? Sí, hay huevitos Yo con huevitos me gusta ¿No quiere pan huevos? ¿Devuelto esto o aparte? Aparte, aladito Ahí pues preparamos A su gusto Pero amigos, vamos a disfrutar Estos ricos chorizos Los que no los queremos comer, pues los podemos llevar Como dice, hoy hay para llevar Como dijo, panchulón Así que ahorita vamos a mostrar Como queda un platillo acá ¿Y el platillo eso que cuesta? Así por todo El plato vale $3.50 ¿Tú está tan caro? Chorizo ¿Estamos tomando? Póngale $3.50 Ajá Bueno, entonces Ahorita vamos a comer un platillo Así que ahorita les vamos a mostrar Cómo va a quedar De rico el platillo Miren así Cómo los ponen ahí en una parrilla ¿Es el carbón o el leña? Carbón Así todos Ahorita van a comer el carrito Se miran Fumiendo Si que ahorita lo van a preparar Y luego comemos Chorizo Pues vamos a Desgustar este platillo Salchichón Casamiento Salada Queso Y el chorizo Este Así que Vamos a probar primero Los choricitos Aquí Tartá que Tira Y el choricito Y el chorizo Y el chorizo Sigue buen sabor Algo picocito está, pero está bueno Como buen chapimba También vamos a probar este sexo Está bueno El plomo de cerdo es El plomo de cerdo es El queso Está todo bueno Así que Vamos a seguirnos a ver lo que te gustan de esto Y vean que por ver el video Hola amigos Ya salimos de comer Ya salimos de ir con Doña Amparito Y solo lo voy a postar aquí Aquí está otro puestecito Pues simplemente aquí para abajo Dice que hay muchos lugares más donde hay esto Pero no tenía como Ya conmigo ya pues Solo le pedí a postar este La botifaga, los chorizos Y los salchichones que ahí están Wow Aquí dice bastante Yo no sé si de ahí empieza o ahí más para abajo Así que ha sido un gusto poder mostrarles Estas cosas acá Y pues Si ustedes gustan venir a comer Pues aquí está este lugar Para comer Espero que ustedes gusten Así que muchas gracias Estoy aquí su amigo Hola un plazo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!